Doctora María del Carmen Zoraire, directora del Hospital Samco Juan Milich. Bueno, doctora, una última consulta. Bueno, se ha hablado mucho en las redes sociales sobre, bueno, la situación epidemiológica y las estadísticas. ¿Puede resultar que haya gente contagiada que presente síntomas y no alerte esto y por lo tanto no se recuente a nivel provincial? Puede ser, es una posibilidad, pero no tenemos cómo medirlo. Lo que tenemos nosotros para medir, digamos así, la alarma o la alerta, son dos tasas, que serían una tasa de incidencia y otra, que sería un cociente, digamos así, para hacerlo un poco simple, de números de casos confirmados los últimos 14 días sobre números de casos previos a los 14 días. Eso nos dio un cociente de alrededor 1.5, que eso sería un aumento muy, muy, muy leve, porque lo normal sería 1.20. Doctora, ¿la gente sigue recurriendo al 0.800 ante los síntomas? No sé, yo no lo tengo claro. Lo que sí sé es que hay un aumento en la zona de la unidad febril, o sea, hay gente que consulta por un, digamos, por estar con un cuadro de fiebre y demás, hay un aumento. Yo eso medio que se los expliqué hace un rato, pero estamos notando un incremento diario de pacientes de a 5, otros 5 más. Nosotros no podemos tomar por día, porque la semana epidemiológica es 7 días, o sea, se toma por semana. Bien, bueno, la importancia, ¿no?, de que continúen los operativos detectar los testeos para saber fidedignamente cómo es la situación a nivel local. Claro, eso, digamos, lo evalúa provincia, no nosotros. Nosotros estamos testeando acá en la zona roja, pero eso por los consultas de fiebre. Supongo que entre la semana que viene y la otra van a hacerse nuevos operativos, porque ya estamos notando que hay una pequeña alarma y se guían más que todo por estos conscientes que yo les dije. Bien. La razón de los casos y la incidencia. Hay un estimativo... ¿Cómo? ¿Hay un estimativo de la cantidad de testeos que se hace por semana? Y nosotros acá en la zona estamos aumentando de 20, de 20, de 25, o sea, hasta ahora no todos son positivos. Todos los positivos que están ambulatorios se controlan y los que tienen síntomas se internan, pero por ahora el aumento que hay es ese. Pero yo vuelvo a recalcar a la población, esto es hoy y la semana que viene puede haber un incendio. O sea, que por favor la gente tome conciencia, sí o sí, de que tiene que cuidarse como en los primeros tiempos. No hay, en ese sentido, tenemos que sí o sí estar conscientes cada ciudadano de que debemos respetar las normas de aislamiento, de reuniones, de todo lo que sea, para, por favor, discernir el impacto que va a tener esta ola. Bien. Bueno, en el día de hoy, ¿cómo se continúa con el tema de vacunación, doctora? Con el tema de vacunación, aparte que nos llegan las dosis, nos llega la lista. Bien. Hoy hemos tenido 100 dosis de primera vez y estamos esperando la lista, así que eso lo maneja también provincia. Perfecto. Nosotros lo que hacemos al recibir la lista y recibir las dosis de vacunas, completamos, hasta ahora estamos completando gente que estuvo ausente y demás, que ya no nos queda stock. Muchas gracias, doctora. Y sabiendo y aclarando que la segunda dosis no se va a dar, por lo menos en tres meses, no se va a dar para abarcar la mayor cantidad de gente posible, digamos así, de la población con primera dosis. Muy bien. Para que tengan por lo menos un 80% de cobertura. Gracias, doctora.